Bueno, muy buenos días. En este día nos desplazamos a la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús porque tenemos la problemática de que no tenemos maestro para el grado tercero B. Por ese motivo nos desplazamos acá a unas madres preocupadas por la situación y en ese caso entonces decidimos cerrar la institución comunitaria. Si no hay clase para nuestros hijos, pues yo creo que lo más legal es que todos en la cama o todos en su suerte. Hay un... todo se llama por ahí, no puedo decirse es verdad o mentira porque como tal que hay un empalme que de cambio de gobierno que tal, no sé cómo será la situación allá pero yo pienso que mientras el señor alcalde hace toda esa gestión lo más legal es que esperemos aquí todos. Si los niños de tercero no tienen clase no veo ningún problema que nosotros tampoco vengan a la escuela y cerremos acá. Es mi humilde opinión y me disculpa señor alcalde si de pronto estoy siendo muy grosera o no sé con estas palabras, pero creo que es lo más legal para todos. O todos en la cama o todos en el suelo, pero queremos solución. Muchas gracias. Además esta no es la única problemática. No es únicamente el tercero B que está desescolarizado. Hemos entendido que hay varios estudiantes que también están desescolarizados. También nos hace falta docente, nos hace falta secretaria, nos hace falta coordinador, nos hace falta la FTA que también la trasladaron. Entonces, en vez de mandarnos docentes, nos están quitando docentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la educación aquí en el corregimiento de Caporganá? Sobre todo en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. En vez de mandarnos, nos están quitando. Entonces, ¿a dónde va a llegar la educación de este corregimiento? ¿A dónde va a llegar la educación de nuestros hijos? Somos siete mamás. Sí, somos poquitas. Pero estas siete también hacemos valer los derechos de nuestros hijos. Como tal, ¿por qué? Porque nos preocupan. ¿Por qué? Porque nos duelen. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Entonces, ayúdenos. Nos sentimos olvidados. Nos sentimos vulneradas. Nos sentimos negadas. O sea, estamos en cero. Entonces, pellizquense así como nosotros nos estamos pellizcando. Nos están exigiendo a nosotros como papás. Nosotros como papás también les exigimos a ustedes. Que nos ayuden. Que nos apoyen y que nos tengan prontas soluciones. Hasta el momento, el colegio va a permanecer cerrado. Estamos haciendo muchas peticiones. Esperemos que nos den solución. ¿Hace cuánto estamos sin secretaria? Yo tengo como siete años de estar viviendo en este corregimiento. Y hay como seis años que estamos sin secretaria. Hay docentes que están haciendo el papel de secretario. Entonces, vamos a seguir con el mismo conformismo. Mandan uno, dos, tres meses. Se lo llevan y seguimos en la misma. Entonces, no queremos un docente de dos, tres meses. Queremos un docente que por lo menos tenga un año lectivo. Que nuestros hijos tengan docentes todo el año. Y que estas falencias no sigan pasando en esta institución. ¿Cómo es posible que una institución esté funcionando sin secretario? ¿Cómo es posible que una institución esté trabajando con docentes ausentes? Entonces, ¿dónde va a quedar la educación de nuestros hijos? Sacamos a nuestros hijos de aquí. Con nosotros en otras colegias afuera. Y llegamos, que estamos más preocupados. Porque nuestros hijos están desactualizados en la educación. Entonces, nos critican por ser serios. Y entonces, si fuéramos uno o dos. Entonces, ¿qué quieren? No estamos haciendo quema. Estamos haciendo una protesta pacífica. No quisimos hacer quema porque después nos trataban de vandalismo. Entonces, nos estamos haciendo sentir con esto. Para, por favor, llamar un poquito la atención. Porque nos sentimos olvidadas. Nuestros hijos les están negando el derecho a la educación. Es un derecho que ellos necesitan y exigen como estudiantes. Entonces, por favor, escúchenos. Necesitamos respuesta. No necesitamos pañitos de agua tibia. Necesitamos acción. No pañitos de agua tibia. Necesitamos docente. Necesitamos secretaria. Necesitamos aseadora. Necesitamos aseadora. Necesitamos vigilante. Necesitamos coordinador. Y ahora estamos sin coordinador. Y necesitamos la chica de pitea que ahora nos la traslada. Entonces, muchas gracias por su atención prestada y bendición. ¡Gracias!